Hola, mi nombre es Lenin y soy periodista del Colegio Italiano San Pedro y hoy vamos a hablar de la tolerancia. ¿Salgamos? Vamos. ¿A la casa? No, a la playa. No, nos pasamos a la playa. Ya vamos, pero mañana vamos a la playa. Ya. Vamos, vamos. Tonta, fea, tonta. Deja de molestar a su compañera, señorita Yembe. Siempre me disculpen. Siempre. ¿Qué religión vas? ¿En la católica? ¿Qué religión es? ¿Evangélica? ¿Por qué es la mejor? ¿Por qué no hacen esa? Porque es la mejor. Mentira, la católica es la mejor. No, la evangélica es la mejor, la católica es la católica. Oye, corta, si son las dos, pero igual. Sí, las dos son las mejores. Así que pueden juntarse y ser amigos. Sí, tienes razón. Pero si este es mi puesto, ¿qué te sentás aquí? Pero yo me quiero asentar acá. ¿Y este es mi puesto? Pero yo me quiero asentar acá, porque de allá no veo. ¿No se me sienta conmigo? No, yo no me quiero asentar contigo. No, no se cambia, este es mi puesto. ¿Cuál es el problema? Que ella está asentada en mi puesto, pero yo me quiero asentar acá porque de allá no veo. Niñas, no tienen que pelear porque ustedes son amigas y tienen que respetar sus opiniones. Ya nos peleamos y sentémonos juntas porque somos amigos y no tenemos que pelear. Hola, mi nombre es Geraldine Tapia y soy periodista del Colegio Italiano San Pedro. A mi compañero Matías le haremos la siguiente pregunta. ¿Sabes qué es la palabra ser tolerante? Bueno, por lo que tengo entendido, ser tolerante es que respetar la opinión de una persona y no pasar a llevarla ya que se puede sentir lastimado. ¿Encuentra que en el Colegio Italiano San Pedro hay tolerancia? Sí, en alguna medida sí se nota la tolerancia en la sala de clases, se nota la tolerancia entre compañeros, pero sí a veces se deja de sentir o de ver en los espacios más abiertos como en el recreo, por ejemplo, en el uso de los juegos, de repente son muy tolerantes en respetar los turnos, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que la tolerancia se basa en el respeto. Así es que sí, yo creo que sí se nota, se nota en la sala de clases, pero cuando ya en un grupo más vacío como en el patio, a veces la tolerancia falla un poco y ahí es donde nosotros como profesores tenemos que estar presentes. Este fue el video de hoy, gracias por acompañarnos. Sigan nuestras redes sociales.